Denise, ¿dónde te encuentras? Hay unas personas que están caminando. Es como un bosque. Están yendo hacia algo, como que hay un hoyo en la tierra y están caminando hacia allá. Aparecen como unas 15 personas y arriba se quedan dos haciendo esto, que sigan pasando. Hay dos hombres que van a enfrente. Estoy entrando con ellos y se escucha como agua también. Creo que estamos cerca como de algún río o algo así. Se siente muy húmedo aquí adentro, como encerrado, como muy caliente. Hay unas personas que dicen que no se demoren, que no se aparten, que se queden juntos. Dicen que cuando se quedan atrás, se pierden. Entonces el hombre este que está al principio está esperando a todos los demás. Aquí está. Dice que tienen que irse todos juntos porque los guardianes de este lugar dicen que si ven a una persona sola, comienzan a atormentarla. Si se pierden, dice, se han perdido bastante gente cuando bajamos aquí. Y nunca más los volvemos a encontrar. Están todos ya asustados. Hay unas imágenes que están... No sé si ellos no se dan cuenta que están aquí. Están pasando derecho de este lado hacia la derecha. Hay una imagen como de un demonio como crucificado. Parece pura calavera. Y nadie le hace caso. O sea, siguen caminando derecho. Está muy oscuro. Cada vez sienten como que no pueden respirar bien. Hay una mujer que dice en alto, dice ella alto, dice ella no puede respirar bien. Está tosiendo la otra mujer y los otros dicen déjala ahí. Déjala, tú ven. Necesitamos llegar. Y ella dice que no, que no la va a dejar. ¿Cómo la va a dejar? Que se siente mal. Entonces todos siguen caminando y ella se queda con ella. ¿Sientes que una de ellas dos es Florinda? Sí, la que se quedó con la muchacha. La que se quedó. ¿Qué línea de tiempo es atrás referente a este 2022? 1.800. ¿Qué parte del holograma? Estamos en la parte, estamos en México, pero estamos en, como al final, como Yucatán. Me he entendido, muy bien. Muy bien, continúa. ¿Qué más sucede? ¿Qué más sucede? Sí, estamos. Siguen caminando y ella se queda ahí con la chica. La chica se empieza a tornar todo oscuro y empieza a escucharse como que, perdón, como que algo se está como moviendo. Pero se escucha como cuando truena un hueso. Así, pero muy fuerte. Y otra vez se escucha. Y otra vez se está escuchando y las dos están muy asustadas. Entonces, hay un poco de luz, se genera un poco de luz, pero es tecnología donde ella puede alcanzar a ver. Está viendo hacia la derecha, donde le dije que estaba como este demonio crucificado y ya no está el demonio, está cerca. O sea, salió de ahí, pero él hizo que se escuchara para atormentar, si me explico. Entonces, está ella así como tratando de ver qué es lo que se escucha y de repente la muchacha estaba acostada. La chica que no podía respirar estaba acostada y ella la tenía así de las dos manos, así como así, solo levantada porque la quería arrastrar. En ese momento voltea y ve a ese demonio que se le está subiendo a la muchacha. Ella grita, la suelta y se va corriendo. Ella escucha como la mujer grita, pero no quiere regresar. Ella quiere ver dónde están las otras personas. Está corriendo. Está llorando. Está sintiendo que la están siguiendo. Está volteando para atrás y hay mucha, 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 mucha gente como sombra que está corriendo atrás de ella. Parecen desencarnados. Ella sigue corriendo. Voltea para atrás y los está viendo corren como muy rápido. Ella está muy asustada. Está corriendo hasta que choca con el último hombre que va con el de la, ¿cómo se llama? El de la antorcha. Le dice que dónde está la otra mujer. Y ella llora. El de la antorcha se le acerca y dice, les dije que nadie se separara. Les dije que esto, donde estamos yendo, dice, juegan con nuestra mente. O sea, ahora sí, les está diciendo, sin ninguno se separe. Dice, esto es, esto es algo serio. Siguen caminando. No sé si quieren escapar de este lugar o no sé realmente qué, hacia dónde van. Es un camino muy largo. Estoy retirándome y estoy viendo que es un camino como en, en una especie de, de, de camino así como en curvas, pero no sé dónde llegue. Está muy lejos. La luz está adelantándome el tiempo. Hay momentos en los que, como que este lugar se, se vuelve como, un poco, que pueden respirar mejor, pero hay momentos en los que, se vuelve muy, muy caliente, muy sofocante. Hay personas que ya se han quedado atrás, y ella sigue caminando por lo que vio, siente que no. Así sienta que le falta el aire, no quiere volver a, a ver lo mismo. Va en medio de las personas para no sentirse ni muy atrás, ni muy adelante. Ya van como unas 10 personas, aparte de este señor que va con la antorcha. Dice que ya están llegando. Hay dos, dos, como dos túneles, el lado derecho y el lado izquierdo. Él se queda viendo un poco, y luego se va hacia el lado izquierdo. Todos lo siguen. Están llegando como a un, dice él que se equivocó. Dice que este no es el lugar, pero llegaron como a un tope, y del lado derecho voltean, y hay como una, como un hombre o no sé, es una calavera que está crucificada. Y están todos asustados, y dice que no se asusten, dice, no se asuste. Dice, esta persona es la que siempre nos ayuda a llegar a este lugar. Dice, así que ustedes no se preocupen. El hombre de la antorcha le toca los, los huesos de los pies, con la mano, y se da la vuelta, y sigue caminando. Todos los demás hacen exactamente lo mismo. Le tocan los pies a la calavera, y, y siguen caminando. Están hablando las personas, y dicen, que esa calavera fue quien, acabó todo esto, y hay muchos rumores, pero, eh, unos son verdad, de otros no. Ya dan la vuelta hacia el otro lado, y están llegando hacia, como otro, otra salida. El hombre de la antorcha se contenta, y está contando a los que salieron. De cuenta, son diez. Dice, diez de quince. Perfecto, dice. Y dice, Florinda dice, ¿qué pasará con los otros? Y dice, los otros están perdidos. Dice, ya no hay salida para ellos. Dice, aparte de que está oscuro, dice, no hay aire suficiente para, para más tiempo. Dice, lo que, todo el tiempo que recorrimos, era el suficiente, para, para no quedarnos sin, sin tanto, sin, sin respirar tanto tiempo, dice. Pero, si se quedan más tiempo del que ustedes y yo hicimos, morirán. Está diciendo que, ya pueden irse. Que ya, ya pasó mucho, mucho tiempo, y que ya, ya pueden irse cada uno a donde quieren. Florinda trae como una bolsita, como un morralito. Está caminando, está viendo el lugar. Está, viendo la, la, la playa. Sonríe, y sigue caminando. Dice, siente que quiere tocarla. Llega hacia la playa, y toca la, la, el mar. Con los pies. Le está diciendo que, que es increíble. Le dice, Mar, eres increíble. Eres hermoso. Eres bellísimo. Veo que está, se queda ahí un rato, se, se sienta ahí. Está sintiendo hambre, y dice que, que va a comer. Está buscando, la gente pasa por ahí. Hay, este, eh, personas que están, parecen como pesqueros. Eh, le dice a uno, disculpe, hay alguna, parte donde pueda comer. El hombre le dice que, de dónde viene, y dice que, de aquí cerca, pero, dice, pero, quisiera saber si, hay un lugar para comer. Dice, cuánto, cuánto tiene. Dice que no tiene nada de, de, moneda, nada de nada. Dice que viene sin nada, y que, pero con muchas ganas de, de estar trabajando para alguien. Y dice, mire, yo no tengo, con, ni cómo pagarle con comida. Dice, pero puede ir a aquel lugar. Dice, ahí hay alguien que sí puede. Está viendo como una, mmm, una casita, en la, en el mar, de madera, pero, como una cabaña. está llegando ahí, y, está tocando, y se inca. Eh, un hombre, muy blanco, sale y, y, eh, la está viendo. Y le dice que, que, que hace, dice, eh, dice, puedo hacer cualquier trabajo, por comida, dice, puedo hacer cualquier trabajo. El hombre le, le acepta, eh, la ve, la, la observa, y, y, y está adentrándola, le está dando, parecen como frijoles, y, está comiendo. Pero come muy rápido. Dice él que, cuánto tiempo estuvo sin comer. Ella le dice que, tres días. Dice que son, es muchos días, dice. La sigue observando. Dice que, si tiene familia, y ella le dice que no. Le dice, eh, ni un esposo, ni hijos, y ella le dice que no. Mmm, dice, mmm, entonces, solo estarías tú sola. Dice, sí. Dice, tengo un trabajo. Dice, tengo una niña, y me gustaría que alguien la estuviera cuidando. Dice que, sí, está bien. Dice que, que hoy descanse, y que mañana, por la mañana, después de, de una comida, dice, se la va a traer. Dice que se quede aquí. Ella dice que, si él no se va a quedar, y dice que esa no es su casa de, de, su casa de familia. Dice que esta es su casa, de la playa. entonces, la está dejando ahí. Por fin, está acostándose, se la dejó sola, y, está acostándose, y, se está, así, como, estirando en la cama, y, está, cerrando los ojos. Al momento que cierra los ojos, ve la, la imagen de este demonio, que estaba arriba de, de esta mujer, ella abre los ojos, y luego, ya dice que, o sea, ella misma se dice que tiene que olvidar todo eso, que no, eso no fue real. Cierra los ojos otra vez, y ve estos hombres que están, corriendo atrás de ella, los abre, y, ya no puede, o sea, está muy cansada. Veo que, eh, así esté viendo el demonio, y ya, sigue teniendo los ojos cerrados, y se duerme. está, eh, hay una entidad que está dentro de ella, se le adentró cuando estaba en, en esta, ¿cómo se llama? Ese túnel. Sí. ¿Cómo se, cuánto mide esa entidad? Dos ochenta y tres. Dos ochenta y tres. ¿Y qué sucede? Toma, toma la figura como de un demonio, pero veo que es un reptil. Tiene la cabeza como muy redonda, con cuernos, o sea, como él se hace ver. Es color negro, 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 con sus ojos rojos, y parece que esto lo tiene más alargado. Está, le está rasguñando la frente, y ella se despierta. Y ella se despierta. En eso el demonio empieza a hablar, pero no habla en el idioma que ella le entienda, sino que habla en otro idioma, y se escucha como un... así se escucha. Y ella está buscando quién está diciendo todo eso. Él realmente lo que está diciendo es que va a encontrarse con alguien y que... O sea, es como una... Siento que es como una programación. Como que la está programando, si me explico. Ah, entiendo. O sea, con lo que él dice, lo que está haciendo es que... alistándola, por así decirlo, para algo que él quiera que ella haga. Sí. ¿Cuál es el nombre de Florinda en esa línea de tiempo? María. María. Muy bien. Continúa. ¿Qué más sucede? Está tomando sus manos y las pone en sus oídos. No quiero oírlo, pero se escucha por dentro, no por fuera. Entonces, hasta que se dejan de escuchar. O sea, es como si esto mismo hiciera también que se durmiera. Está llegando la noche. Ella se despierta. Ve que está... Se ve todo oscuro. Se escucha el agua del mar. Está sintiendo que tiene que salirse. Hay gente en el mar, en la orilla, en la playa. Ella está como que yendo sin ella a quererlo, como si fuera la entidad la que estuviera caminando. ¿Sí me explico? O sea, ella solo lo hace como en automático. Está llegando con estas personas que también llegan como ella. Y estas personas traen como un círculo lleno de flores. Y estoy poniéndome ya de este lado para ver este círculo. Y veo que tienen la calavera esta que le agarraron el pie. Veo que está llegando el hombre que los dirigió hasta este lugar. Con una antorcha otra vez. Está llegando como si fuese programado también. Y como que en un momento llega a despertarse. Y siente como que estoy haciendo aquí. Y los ve a todos y... Y todos están en esta... Es como una corona de flores. No sé si ha visto una. Correcto. Corona de flores se llama así. Sí. Es muy grande. Es muy, muy grande. Entonces, donde estaba sacrificado este hombre, crucificado, perdón, este hombre, lo colocaron sobre esa corona de flores. Entonces, están hincándose frente a él. Como que estuviesen adorando una calavera, un esqueleto. ¿Cierto? Muy bien. ¿Y qué dicen cuando se arrodillan? Le están agradeciendo por dejarlos llegar hasta este lugar. El hombre está diciendo que qué es lo que hicieron. Que por qué sacaron el cadáver de ese lugar. Y está acercándose con la antorcha. Está tocando a María, a Florinda. La toca del hombro y ella voltea a verlo. Pero ella tiene los ojos negros, negros, negros completamente. No hay espacio blanco, solo negro. El señor este se asusta y está diciéndoles a todos que dejen de hacerlo, que dejen de hacer eso. Dice, todos lo voltean a ver al mismo tiempo. Y está él asustado, dice que solamente era como un rumor, algo así. Como una leyenda que él los ayudaba, pero no era verdad. Dice, solo estaba mintiendo. Dice, solo quería que todo se viera más interesante. Dice este hombre, dice este hombre, pero él intenta quemar la corona de flores con la antorcha y se alcanza a quemar un poco y después tiran la corona y comienzan a apagarla. Y después lo miran feo, ya son puras personas totalmente poseídas, si me explico. Y hay muchas entidades ahí. Sí, todas están adentro. Entendido, y todas son poseídas. Y adorando un esqueleto. Sí. Muy bien. Vamos, sí. Sí, dígame. Muy bien, vamos más adelante. ¿Qué sucede con María? Que en esta línea de tiempo se llama Florinda. Uno, dos y tres. Sí, está... Veo que está como en una casa. Está saliendo, se ve un poco más aseada. Está aseada, su cabello está agarrado, trae un vestido. Está saliendo y está yendo hacia un lugar. Veo que están... Están... Se están juntando las mismas personas que salieron de ahí. E incluso están llegando otras, como que también pasaron por el mismo lugar. Hay como una casa en la que ellos se ocultan, voltean así a ver hacia los lados y se meten. Es una casita de madera muy oscura. Hay luces de velas por todas partes. Y está este... Este cadávera. Ahí ya no está crucificado, sino que por el mismo... La misma caída es como si se hubiese zafado un poco. Entonces lo han cambiado y han puesto sus manos así. María está adentrándose y está... Dicen todos que hay que agradecer. Hay muchas hierbas. Huele hasta extraño como hierbas... No sé qué sean. Lo he visto ahora con personas que... Que limpian a la gente. Pero las tienen ahí como que... A un lado de este... Calavera. Entonces veo que están... Hincándose, se están hincando y igual están poniendo sus manos así. Y están este... Como dirigiendo oraciones. Si me explico. No parece que hagan como rezos católicos. Solo como oraciones. Le piden algo en específico. Le están agradeciendo. Ya. Hay una persona que dice... Que empieza y dice... Que si él los ayudó a... Ella dice... Hablan de ella. Dice... Ella nos ayudó a... A cruzar ese lugar y llegar hasta estos... Magníficas... Eh... Vidas que ahora tenemos. Dice... Significa que también... Nos ha ayudado a... A nuestra complacencia. Nos ha ayudado a... A permanecer libres y bien. Y todos. Aquí son como unas... Treinta personas las que están aquí. Y... Podría decirse que... Ahí comenzó... La adoración a la santa muerte. Dice la luz que... Es... Una de tantas historias. O sea... Una de tantos comienzos más bien. Eh... No es solamente una entidad. Es como... Cuando las entidades dicen que son Dios. O sea... Hay muchas entidades diciendo que ellos son... Eh... Jesús. Hay muchas entidades diciendo que ellos son Dios. Así como hay muchas entidades diciendo que ellos son la muerte. La que le dicen santa. Correcto. Muy bien. Muy buena la explicación. Continúa. ¿Qué más sucede? ¿Qué más sucede? Sí, están... Este... Veo que la luz me está mostrando que esto se está saliendo un poco... Un poco de control. La gente... Hay una persona... Hay exactamente una mujer y un hombre. Es un matrimonio. Que se conocieron en ese camino por ese túnel. También... Eh... Que dicen que mantener más contacto con esta calavera. Entonces... Eh... Dicen que... Tienen que... Hacer sacrificios. O sea... Estoy viéndolo pasar... Eh... Por ejemplo... Esa escena y luego otra. Y así... Donde traen animales y los matan y... Hacen como rituales. ¿Sí me explico? Frente a esta misma cadáver. Y María... ¿Ha realizado eso? No. No es su turno todavía. Entendido. Llega su turno y... Y... Tiene que... Eh... Dicen que la... La calavera esta tiene que... Escoger... Lo que ella va a traer para... Para... Sacrificio. Correcto. Entonces está... La mujer está... Eh... Temblando. Tiembla. No sé si... Eh... Si tiene una entidad adentro, pero... Voy a ver si... Es... Si es la entidad la que lo hace temblar. La mujer... Y tiene un collar de como... Puros huesos. Y... Perdón. Está... Diciendo... Abre... Abre los ojos... Y hace así con las manos. Y dice... Dice... Lo que tú tienes que traer, María. Dice... Es... 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 Es sangre... De tu sangre, dice. Y todos... Y todos... Hacen... ¡Eh! Uy... No, nadie... Nadie le había tocado algo así, dice la mujer. Pero si tú quieres que se cumpla esto que tú quieres... Eh... Lo que ella... Lo que María pidió era... Un matrimonio. O sea... Un esposo. Dice... Lo que tú... Tú quieres que se cumpla esto. Tendrás que traer sangre de tu sangre. Dice... Eso es lo que... Eh... Ah... Lo que ha dicho y lo que... Lo que ha pedido. Y todos están... Oh... Diciendo... Oh... Grande, sabia... Y sabe que tanto. Y María se queda... En... Como en shock. Como muy impresionada. ¿Cómo va... ¿Cómo va a ser eso? Entonces... Todos empiezan a platicar allá por todas partes y María se queda a un lado de la calavera pensando y como que le habla y le dice, ¿cómo voy a traerte? Eso que me pides, ¿cómo lo voy a hacer? Y la mujer esta se acerca y le dice, que no se preocupe, dice, no te preocupes, dice, a todos. Entonces, ella nos ha ayudado a cumplir lo que nos ha pedido, así que ella te va a ayudar a ti a que cumplas lo que te pidió. Entonces, está diciendo, solo si en realidad quieres tu deseo, dice, si no, no te preocupes. Está ella diciendo que sí, que sí lo va a hacer, que no tiene ningún problema. Y se está yendo. Entonces, todas estas entidades están muy, muy, este... Como que los tienen muy domados, si me explico, a estas personas. La entidad que va con María la está mostrando como para dónde ir. Ella siente que ella, que es su pensamiento, pero realmente la entidad le está mostrando a dónde. Está yendo hacia donde está un hombre. Y este hombre se ve como muy, está como muy borracho o algo así. Y la entidad se hace pasar por su pensamiento y dice, este está bien. Dice, así no tengo ningún compromiso. Entonces, está... Lo seduce hasta tener intimidad. Está pasando el tiempo. Ella dice, ella siente que tiene que funcionar. Está diciendo que tiene que funcionar, que tiene que funcionar. Entonces, ella es muy delgada. Ya pasan unos meses y se le ve ya una pancita bastante crecidita. Y dice que, dice que sí funcionó. Entonces, está yendo. Como que tienen como... Como los católicos que tienen que ir a misa tal día. Si me explico. Entonces, ellos también tienen su día para ir. Entonces, está yendo. Y todos están diciendo que... ¿Qué son lo que la calavera esta les ha cumplido? ¿Qué es lo que ella te ha cumplido? Y hacen como testimonios y esas cosas como una iglesia. ¿Sí me explico? Hasta que pasa Ana María hacia enfrente. Y dice... Ella está como nerviosa. Le da muchos nervios. Y dice... Que ella le ayudó a llegar hasta ahí. Así habla como muy quedito. A llegar hasta ahí. Dice... Me ayudó a encontrar un hombre que me dio trabajo. Cuidando su hija. Dice... El hombre murió... Y me dejó una parte de... De su dinero. Dice... Yo estoy segura que... Que ella me ayudó. Y todos... Hacen bulla. Como que... ¡Qué padre! En ese momento en su pancilla... Está sintiendo como... Un dolor muy fuerte. Y ahí mismo en que está parada... Se cae para atrás. La mujer la agarra... Y está sintiendo mucho dolor. Y dice la mujer... Ya es tiempo. Entonces... Pero parece como... Unos... Quizás unos tres meses de embarazo. Está... Saliéndole mucha sangre. Y la mujer está... Parece como si fuese un parto. ¿Sí me explico? Pero el niño va a salir... Sin... Pues con tres meses. Claro. Va a ser como un... Un aborto. Sí. Está muy pequeño. ¿Y eso lo produjo esa entidad? Sí. Para que todos lo vieran... Enfrente de la... De la... De la calavera. Entonces está saliendo... La cosita esta... No está... El feto, sí. Sí. Y no... Parece que... Como que no está vivo. Y... La mujer lo sube... Y todo... Bravo. Y... Están contentos y... Y la mujer se lo come rápido. Todos se quedan... Callados. Y la... María está acostada y también se... Está quedando como... Que no entiende. Pero ya llegan otras dos mujeres y... Están ayudando a limpiarla. Están... Eh... Cargándola, sentándola en un lugar. Y... La mujer dice que se comió eso. Dice que... El deseo de María... Será realidad. Encontrará a un buen hombre y le dará más hijos. Y todo se... En ese momento... ¿Qué sucedió eso? ¿A María... ¿Le ingresaron más entidades? ¿Le implantaron más? No. Solo tiene la suya. Ya está muy implantada. De todos modos. Correcto. Muy bien. ¿Qué más sucede? Pues están limpiando aquí con... Parecen unas toallas y... Están limpiando. María se va a su casa y... Y se cambia de ropa. Vamos... Vamos más adelante en el tiempo y miramos... Si ese... Deseo que... Que ella tenía se cumple... A través de este sacrificio que se le hizo... A la Santa Muerte... En esa línea de tiempo. Uno... Dos... Y tres... Estoy en su sueño. Está cayendo. Cae sobre... Como parece como... Un mar negro. Y de ahí cae hacia otro. Y cae hacia otro. Y en todo se ensucia como de... Es un negro como el petróleo. Se ensucia y está así. Está despertando. Hay un hombre. Parece un... Es parece un... Como un español. Está ella levantándose... Y el hombre se despierta también... Y le dice que sí está bien. Le dice que tuvo un mal sueño. La abraza y hace que se acueste otra vez. Ella está pensando... Se voltea y le dice... ¿Qué es lo que te gusta de mí? Y le dice que es encantadora... Que es... Alegre... Que es así... Esa... Y le dice... ¿Te sientes atraído por mí? ¿Qué es lo que sientes? Dice... Claro que me siento atraído por ti. Eres muy bella. Ella se enoja y dice... No soy bella. No soy bella. No digas que lo soy. Dice... ¿Qué es lo que te gusta de mí? Dice... ¿Por qué estás así? Le dice el español. Le dice... ¿Por qué estás así? ¿Qué es lo que sucede? Dice... Ya... Siento que no estás aquí porque quieres. Y dice... ¿Cómo... ¿Cómo no estaría aquí si... Si yo te amo? Le dice el español. Y ella le dice que no es verdad. Que deje de decir eso. Dice que solo lo dice porque... Porque ella le cumplió algo a la... A la muerte. El español dice... ¿De qué está hablando? Y dice... Ni siquiera sé si es verdad esto. Dice... Está como... Teniendo un episodio de realidad. Dice... Ni siquiera sé si todo esto... Es porque yo en serio lo conseguí. O porque hice algo muy malo para tenerlo. Y el español se levanta y dice que se tranquiliza. Dice... ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 ¿Qué tranquila? Dice... Ella está como... Se está jalando el cabello. Se pega en la cabeza. Y está diciendo que esto está mal. Esto está mal. Está como teniendo una resistencia a las entidades. Y me explico. Dice... A ver... Quizás fue tu mal sueño. Lo que te hizo estar así. Ella dice que no. No fue el mal sueño. Dice que quiere que se vaya. Dice... Vete. No quiero verte. Le dice... Vete de aquí. Entonces este español... Se pone su ropa y le dice que se va a ir. Pero va a regresar porque la ama. Y le da todo un discurso de amor. Ella solo... Se limita a escucharlo y se... Y cuando se retira empieza a... Se inca y empieza a decir. Dice... Dios... Si tú existes... Dime qué es lo que hice. Está empezando a sentir un temblor. Un temblor muy fuerte. En todo el cuerpo. Siente aquí en el pecho. Como que le duele aquí el corazón. Está cayéndose. De estar hincada se cae. Está teniendo como muchas convulsiones. Ella siente como... Es como si no pudiera controlar el cuerpo. Ella solo mueve los ojos. Sintiendo como su cuerpo está temblando. Y está pensando. Diciendo... Que el momento de pronunciar a Dios... Le sucedió esto. Entonces cierra los ojos y dice... Dios ayúdame. Y la entidad la duerme. Está... Y la entidad sale y está viendo los dispositivos. Los... ¿Cómo se llaman? Los implantes que tiene. Está revisando. Está llegando un gris también. Y está cambiando los implantes. Está... Ya pasa el tiempo y ella despierta. Se está levantando. Y está... Ahí está entrando como al cuarto. En la parte de enfrente está una calavera. Y con su... Con un de este negro así. Está flotando. Ella no ve que es una calavera. Pero yo sí veo que es una calavera. Está hablando. Dice que... ¿Qué fue lo que dijo? Y dice que... Dice que... Que... Se hinca a ella y dice que... La disculpe. Que... Que no quiere hacerla pensar mal. Que... Que ella solo se sentía extraña. Que había algo en su cuerpo que la hacía hacer... Sentir diferente. Que tuvo un sueño. Está así como que hablando mucho. Y la... Esta calavera se acerca. Y le dice que la escuchó hablarle a Dios. Y que... No... Dios ya no la escucha. Dice que... Que ahora ella le pertenece. Dice... Le dice que tu... Tu alma, dice... Me pertenece. Está levantándola. Y le dice así... O sea, hace esto... Y ella se para. Dice... Dice... No hay... No hables más con Dios. Porque no te escucha. Dice... Esto... Tú estás aquí para mí. Y tú a mí me escogiste. Le está diciendo muchas cosas. Y ella se está sintiendo muy... Muy asustada. Dice que por el castigo... Que ella va a tener por haberle hablado a un Dios. Dice que le va a quitar lo que lleva adentro. Está poniendo su mano en su panza. Y... Bueno... La calavera la pone en la panza. Y aprieta. Y está sintiendo como le está saliendo sangre. Otra vez. Entonces... Veo que... Pasa el tiempo. Esta cosa se va. El español regresa. Y la ve llena de sangre. Y llorando. El español la lleva hacia... Como un doctor o algo así. La limpian. Y están... Sacándole... Lo que quedó adentro. El español dice que está muy rara. Dice... Estás muy rara. No sé qué te sucede. La luz está adelantándome el tiempo. Y... El español está dejándola. Como que también la castigo con eso. Por lo mismo que sigue rara. O sea... María ya no hace nada más que estar callada. Por la impresión de... Tanto de la calavera. Como de pronunciar a Dios. De que dijo que Dios ya la abandonó. El español la ha dejado. Y se queda sola en la casa. Veo que está cada vez más delgada. A veces... Llega una señora. No sé quién es. Pero ella... Este... A veces le da de comer. Vamos más adelante. En el momento de la muerte... De... Florinda. En esa línea de tiempo. Que se llamaba María. Uno... Dos... Y tres. Sí. Están como... Llegando las personas del culto. Hacia la casa de María. Preguntando por qué no ha ido ya a... A la... Al culto. A este... A esta calavera. Y dicen que... Dice ella que no ha tenido fuerzas. La mujer que se comió el... El feto se enoja mucho. Y dice que sí. Ella no... Que si ella no va hacia la calavera. Que la calavera vendrá hacia ella. Entonces María se asusta. Pero... Todos se están yendo. Está... María está en la noche caminando hacia... Hacia la playa. Hacia donde al principio tenían esta corona de flores. Está caminando como al principio. O sea, como si no fuese su voluntad hacerlo. Solo que despierta cuando ya está en la playa. Entonces... Como que ya sabían que iba a estar ella. Hay una fogata. Está una corona de flores totalmente diferente a la... A la de hace mucho. Y está la muerte. Ahora ya... Este... La cambiaron. Antes estaba solo en los huesos. Y ahora está vestida. De negro. Está la mujer ahí. Tiene sus huesos aquí. Y así muy, muy... De culto. Y todos están... Todos están... Hacen dos filas acá atrás. Y María está hincada en la parte de enfrente. Dice que... La mujer está entregándole... Me parece como un... 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 Un cuchillo. Pero hecho como de hueso. Como un hueso muy, muy... Grueso. No sé si sea de humano o de... Animal. Y... Tiene amarrado... Unas... Como unos hilos negros y rojos. Y se lo está dando a María. Dice que por su... Por su falta de... De... De fe... Hacia la calavera. Es necesario su sacrificio. Dice que la... La muerte la ha ayudado... Tanto... En toda su vida. Y que ella... Le paga con... Con dudas. Y con otros... Falsos dioses. Dice. Así que ordenamos su... 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 Tu sacrificio. María le dice. María está... Tiene... Tiene aquí descubierto. Y está tomando este... Este... Un cuchillo de hueso. Muy, 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 muy filósofo. Está... Intentando... Lo que está pensando... Es que ya no quiere nada de esto. Ya no quiere... Este... Rendirle culto. Ni quiere un español. No quiere un esposo. No quiere familia. No quiere nada. Entonces está bien la muerte. ¿Sí me explico? Entonces este... Está... Está... Como que siento que está sintiendo... Como una chispa... Una chispa de... De... De luz. Siento así... Una pequeñita chispa... Donde ella está... Con el cuchillo así... Y no puede. Dice que no. Dice que prefiere vivir así. Eh... Todos... Se ofenden y... Y dice... ¿No? ¡Oh! Entonces... Al momento que ella se levanta... Y dice que no va a rendirle más culto a nadie... Y escupe. Le escupe y le... Le cae en el pie a la mujer esta que le... Que se le comió el feto. Eh... Al momento que ella se da la vuelta... La mujer le... Le clava esto aquí en la nuca. Esta... Lo clava y después le da vuelta. Y lo vuelve a hacer y le vuelve a dar vuelta. Hasta que ya... Sale todo... La sangre y desencarna. Y se la lleva a esa entidad que está dentro de ella. Sí. Sí, ya tenían planeado también desencarnarla de todos modos. Esa mujer que estaba al lado de ella que la desencarnó... Que la asesinó en esa línea de tiempo. Está en la actualidad al lado de ella. No está a su lado, pero la conoce. La conoce. Muy bien. Volvemos a línea de tiempo actual. Al lado de Florinda. Uno, dos y tres. Cuando estés ahí, me dices, por favor. Ya estoy aquí. Muy bien. Dime qué ves en Florinda. Hay una entidad. Sale el cuerpo neutralizado por la luz. ¿Cómo lo hacen? Es un dragón. Es un dragón. ¿De dos cabezas o de una? Una cabeza. Una cabeza. Totalmente negro y sus ojos son verdes. Entendido. ¿Cuánto mide? Mide 2,88. 2,88. ¿Sientes que es la misma entidad que está dentro de ella en esa línea de tiempo? Sí. Mide un poquito más, ¿cierto? Un poco más alto. Sí, pero siento que es el mismo. Es el mismo. Muy bien. Muy bien, llega ahí la familia de Florinda, papá, las dos hermanas y el sobrino. Sí, todos tienen entidades y las salen y son neutralizados. El sobrino solamente tiene dispositivos poquitos. Entendido. Bueno, esas entidades son más bajas que la de Florinda. ¿La medida? Sí. Entiendo, muy bien. ¿Ves portales en la casa? Sí. ¿Cuántos? Dieciocho. Dieciocho portales. Sí. ¿Qué clase de tecnología ves en la casa? Veo muchos portales, pero no abiertos por entidades, sino como abiertos con brujería. Sí, me explico. O sea, que ellos mismos han abierto sus portales ahí. Los mismos aspectos físicos. Sí. Entendido. Trae la información a este dragón de 288. Listo. Pregúntale el nombre, por favor. Rogo Lato. Rogo. Lato. Rogo Lato. Muy bien. Llame con él, las cambio. Uno, dos y tres. Rogo Lato. Rogo Lato. ¿Me escuchas? Te escucho. Vemos que eres el jefe ahí de la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es así o no? También es. Entendido. ¿Qué pasa qué? Estuvimos en una línea de tiempo atrás, en el año 1800, y descubrimos que ahí Florinda se llamaba María. Y miramos cómo comenzó la adoración a la Santa Muerte, una de las formas, como comenzó, porque hay muchas, hacia esta forma de, entre comillas, podríamos decir Dios. Tú estuviste ahí con ella, en esa línea de tiempo. Muy cerca. Muy cerca. Vimos cómo esa supuesta Santa Muerte hacía algunos beneficios a los que la adoraban. Es así. Muy cerca. Y le produjeron en María. Ella no va a poder librarse de mí. Si estás aquí para hacer eso, no podrás llevarme de aquí. Estamos hablando de algo que te estoy preguntando. No me interesa tu plática absurda. Estamos hablando de algo más grande. Pregúntame algo, bueno, tienes la oportunidad de hablar conmigo y me haces preguntas de niños. Entonces vamos a hablar de cosas de adultos. ¿Cuántos implantes le tienes a Florinda? ¿Cuántos implantes le has producido en esta línea de tiempo? ¿Cuántas abducciones le has producido en esta línea de tiempo? No. ¿Cómo estás estás? ¿Cuántas abducciones les hace? ¿Puedo entreição? De ahí pueda aumentar, Salut. Entonces, ¿cómo llegamos? Pausa de esta mujer. ¿Cuál mujer? ¿A qué mujer te refieres? Creí que tenías toda la información. ¿O estamos hablando de la hermana que le ayudó? Ah, la conozco. Necesito que desencarne. Está saliendo de control. Ya se salió de control. Porque la llevas atormentándola muchos años. Muchos años, un tormento, pidiéndole que asesine a su familia, pidiéndole que ella misma se suicide. ¿Es así o no? Ni es tan débil. ¿Y por qué ella no lo ha hecho? Si fuera tan débil, lo hubiera hecho. Estamos viendo que es muy fuerte. Es débil. ¿Por qué no lo hizo lo que tú le ordenabas? ¿Por qué es débil? Para ustedes eso es debilidad. Para la luz es realmente algo muy diferente. Vienes aquí a predicar tu palabra, pastorcito. Los pastores son ustedes. Ustedes son los que han creado las iglesias. Han creado las doctrinas. Ustedes mismos son los que han creado esos dioses de papel. Podría decirse así. Porque no hacen ningún bien a la humanidad. Lo que están haciendo es afectándolos aún más. ¿Cómo los afectan? Cada que hacen un milagro, entre comillas, los implantan y se mete una entidad dentro de ellos. Pero seguramente fuiste feliz. Estando en tu iglesia. Todos los humanos son felices. Ahí siendo chupados por nosotros. Esa es la palabra. Chupándose en la energía cada que van a esas iglesias y a esas adoraciones. Les encanta. Pues regresan. Les encanta. Están ciegos porque no saben qué más hacer. ¿Para dónde se van a ir? Si estamos en esta cárcel holográfica. Dígame, ¿hacia dónde acuden? Si no tienen conciencia. No tienen ninguna ayuda. Sí. Muy bien. Haz cambio con Denise. Uno, dos y tres ahora. Haz cambio. Denise, ¿me escuchas? Sí. Pregúntale a la luz, por favor, el nombre de la jerarquía. Dice Pequino. Pequino está bien. Es muy largo todo lo demás, impronunciable. Pequino. ¿Así? Pequino. Pequino. Pequino, o sea que le ponemos. Una K, es P de papá. Sí. Pequino, con K de kilo. Ah, ya. Pequino. Pequino. Ajá. Muy bien. Muy bien. Débil. Débil. Muy bien. Muy bien, se abre una pantalla plasmática y vas a ver a Pequino. Es un draco Tiene cinco cabezas Es blanco y sus ojos son rojos Tiene cuernos para arriba Tiene cuatro en cada cabeza Dos más largos y otros dos más pequeños Tiene aquí muy pronunciado Como muy escamoso Y aquí como si fuesen huesos Su entorno es oscuro con rojo Como para verse muy asombroso No sé, muy oscuro Mide 97 Veo que es como si usara sus patas también para pararse A veces se para así Pero veo que también está como parado en cuatro Entendido ¿Tiene materia oscura dentro de él? Sí Muy bien Pregúntale a la luz cuántos planetas tiene, por favor Veinticuatro Sistemas planetarios Los tiene en un mismo lugar En el mismo lugar Las veinticuatro planetas Muy bien El tipo de defensa de este draco Es su materia oscura, ¿cierto? Entendido Muy bien Muy bien Se abre un portal Descienden todos los humanos Los que sean necesarios Para esta misión Me dices cómo llegan Y cómo son verificados, por favor Sí Está abriéndose el portal Los humanos los rodean Rodean a los que están llegando Y los están verificando Las entidades las colocan En un lugar apartado Siguen llegando Siguen llegando Ya están todos aquí Muy bien Les agradeces por La asistencia Se verifican esos Dieciocho portales Por favor Que hay en la casa ¿Cuál de ellos va Al planeta? Sí Los humanos los están Revisando coordenadas Y Todos van a planetas Muy bien Se crean los que hacen falta Por favor Que serían seis Emanan luminiscencia Creándolos Emanan luminiscencia Y crean otros dos Para el draco Ya estamos listos Muy bien Excelente Vamos a hacer contacto Con Enki Me dices cómo llega Y cómo es verificado Aquí llega Lo verifica Muy bien Le agradeces Por estar con nosotros Se le transfiere La información De Florinda Y también De Pequino Draco Adelante Dice Nos colocamos Frente a los portales Muy bien Me describes El proceso Por favor Los humanos Los traen A las entidades Y las colocan Frente a mí Están Colocándose Vamos a entrar Entramos Se detiene el tiempo Los humanos Luz llegan Por la parte de atrás Emanando luminiscencia Haciendo una burbuja Haciendo una burbuja Para controlar El draco Ha abierto Sus alas Solo un poco La burbuja Se cierra Humanos Luz Están haciendo La burbuja Del planeta Ya se ha cerrado Otros humanos Luz llegaron Directamente Con las entidades No se adentro No se adentro La materia La materia oscura Pase por ahí Hasta llegar Hacia una burbuja De otros humanos Luz Que están De este lado Siguen Sacándola La burbuja Se está llenando Los humanos Luz Están empezando A emanar Luminiscencia Y están haciendo Que haya movimiento En el interior De esta burbuja Oscura Se está moviendo La luz Emanan más Luminiscencia Más humanos Luz se acercan Y emanan Más luminiscencia Le están inyectando Más luz Ha salido Toda la materia Oscura Del draco Se ha concentrado Esta Este Como parece Como una tubería De luz Se ha concentrado Solamente en burbuja Humanos Luz se reúnen Emanan luminiscencia Inyectándola Hacia la burbuja Están Haciendo Que cada vez Sea menos Materia oscura Esta luz Se mantiene En movimiento Siguen inyectándola Hasta que la burbuja Se está haciendo Cada vez Más y más Y más pequeña Siguen En el proceso Mientras tanto Los otros humanos Luz Empiezan a colocar Los aros Electromagnéticos Y cascos En la jerarquía Y listo Se cerró La burbuja Se eliminó La materia oscura Todo neutralizado Muy bien Muy agradecido En los otros planetas Sí Excelente Se les trae La información A este draco De sus cabezas ¿Cómo lo hacen? Sí, listo Con esa información Y coordenadas Rescatamos A los humanos Luz atrapados ¿Cómo lo hacen? Por favor Sí Están yendo Por ellos Están saliendo Y están siendo Repotencializados Salen Los aspectos físicos Que son limpiados Y una vez Repotencializados Los humanos Luz En fusión Siguen saliendo Siguen saliendo Listo Todos afuera Excelente Muy bien Muy bien Tenemos ahí A Pequino Draco Pregúntale Si Él es uno De los que Ha creado Esta adoración A la santa muerte ¿Qué contesta? Dice Dice Que ha creado Muchas Religiones Como por ejemplo Me habla De Como cristianismo Pero como Un Un Cristianismo Por un Párrafo De El día De la La noche Perpetua Algo así La noche Perpetua Algo así Entendido O sea Son nombres De iglesias Nombres De iglesias Dile que Fuimos A Una línea De tiempo De 1800 Donde vimos Como surgió O nació La santa muerte Una de las formas Como nació Porque Han habido Muchos Mitos O formas De como Nació Esta adoración Ese fue Un objetivo Que ellos Se trazaron Al colocar Esta Adoración A la santa muerte Engañar Y atrapar Todos los aspectos Físicos Posibles Como Como Ustedes Han Han Diseñado Esta fórmula Para engañar Al ser humano Ustedes apelan Hacia la espiritualidad Del ser humano Hacia las ganas Del ser humano Nosotros Querer Evolucionar Y creer Dice Dice Que Los Los humanos Siempre quieren Alguien A quien Adorar Dice Que cuando Un dios Lo decepciona Necesitan Otro Necesitan Otro dios A quien Adorar Y si Ese Los decepciona Entonces Buscan Otro Dice Que hay Tantos dioses Como Como Estrellas En el cielo Dice Dice Así Si uno Te decepciona Buscas Otro Y si Ese Te cumple Te quedas Con él Dice Siempre Necesitarán Alguien A quien Adorar Y si Se llega El caso De que No Necesitemos A quien Adorar Que sucederá Dice Que Siempre Necesitamos Creer Que hay Algo Más Que hay Algo Que Como Una Esperanza De Que hay Algo Que nos Quiere Porque El ser Humano Está Como Programado Para Querer Sentir Amor Entonces Necesitamos Sentir Que Alguien Superior Nos Ama Nos Quiere Dice Que eso Es lo Que Lo Que Los Hace A ellos A Crear Estas Deidades Y Saber Que Ya Hay Muchas Personas Que Ya No Tenemos Esas Creencias Que Piensan Hacer Dice Que Incluso Nosotros Sabemos Que Hay Algo Que Nos Ama Que No Importa Si Tenemos La Luz Que Está Viendo Dice Ustedes También Tienen A Esa Luz Que Saben Que Los Ama Ustedes También Creen En Que Alguien Los Ama Dice Todos Los Humanos No Los Hace Diferente Al Resto Entendido Pero Hay Hay Gran Diferencia Que La Luz No Nos Implanta Que La Luz No Nos Coloca Entidades Dentro De Nosotros Que La Luz No Nos Produce Infelicidad Dice Que Eso Es Algo Del Holograma Dice Que La Luz Nunca Hará Esos Sentimientos Hacia Nosotros Dice Que Eso Es Algo Que Tiene Que Ser Porque Estamos En El Holograma Muy Bien Entendido Los Humanos Luz Que Nos Asisten Activan De Sus Cabezas El Llamado De Todas Las Bestias Y Las Naves En Cuanto Llegan Son Eliminadas Y Se Eliminan Al Mimo Tiempo Las De Las 24 Planetas Como Lo hacen Por favor Están Activando El Llamado Comienza A Hablar Y Están Emanando Luminiscencia Para Que Para Eliminar A Los Que Están Aquí Están Llegando Están Siendo Eliminados En Los Otros Planetas Están Eliminando También Las Entidades Dice Que Si No Nos Ha Gustado Lo Que Nos Ha Dicho Dile Que No Nos Ha Dicho Nada Nuevo Que Nos Que Nos Del Lumbre Con Algo Que No Sepamos Dice Que Que Es Dice Tú Dice Tú Tú Creías Que No Adorabas A Alguien Pero Realmente Lo Haces Dice Ahora Como Que Se Cayó La Tela De Lo Que Tú Creías Es Muy Diferente Ojo Muy Diferente Una Adoración A Un Demonio Ojo Muy Diferente De La Adoración A Una Deidad A Una Religión Manipulada Por Entidades Y Demonios Como Usted Como Lo Es Este Draco Y Es Muy Diferente Eso Adorar Ojo O Querer Nuestro Aspecto Lumínico Doble Cuántico De Luz Que Opina Cerca De Eso Dice Que Las Personas Que No Tienen El Conocimiento Que Tenemos Nosotros Prefieren Adorar A Sus Deidades Que Los Ha Hecho Vivir Como Hasta Ahora Están Viviendo Dice Que Tienen Una Esperanza De Que Esa Deidad Lo Salve Y Que Esa Esperanza Los Mantiene Vivos Y Alegres Dice Que Tiene De Malo Generar Deidades Que Hace Sentir Bien A Factura Quiero Quiero Cobran Directamente Ese Favor Que Se Hizo Y Eso Es Una Trampa Mortal Porque Es Una Trampa Mortal Porque Más Adelante Como Le Sucedió A Florinda Después De Hacer De pronto Un Contrato Con Esta Deidad Que Es La Santa Muerte Después Le Pide Que Asesine A Su Familia Después Le Pide Que Ella Misma Se Suicide Que Tal Parece Eso Si Dice Que Que Eso Ya Va Más Allá De Los Dioses Que Que Da Conocer Al Mundo Dice Los Dioses De De Luz O Se Habla De Dios De Jesús Etc Dice Y Los Dioses Oscuros Dice Que Cada Persona Conoce Quien Está En La Oscuridad Y Quien Está En La Luz Entre Comillas También Dice Que Ellas Mismas Deciden Hacer El Trato Con Engaños Porque Nunca Les Dicen La Verdad Si Las Personas Supieran La Verdad No Hacían Esos Contratos Ni Esas Adoraciones A Esta Clase De Cosas Porque La Santa Muerte La Visten De Calavera Pero Hay Otros Que Los Visten De Ángeles Y Es Igual Completamente Igual Son Demonios Tal Cual Muy Bien Ya Fueron Eliminados Todas Las Entidades Si Muy Bien Te Sacan A Ti Y Sacan Al Draco De Ese Planeta Por Favor Listo Se Eliminan Los 24 Planetas Al Mismo Tiempo Cómo Lo Hace La Luz Por Favor Si Están Saliendo De Los Planetas Están Haciendo Que La Burbuja Disminuya Están Inyectando Luminiscencia Hacia Un Punto En Específico Lo Cual Hace Que Hay Una Explosión La Burbuja La Disminuyen En Todos Los Planetas Son Eliminados La Luz Regresa Con Nosotros Excelente Muy Bien Tenemos Ahí Pequino Draco Se Elimina De Todas Las Líneas De Tiempo Como Si Nunca Hubiera Existido Cómo Hace El Proceso La Luz Por favor Están Abriendo Las Palmas Sacando Las Diferentes Copias De Líneas De Tiempo También De Forma Vertical Están Cerrando Las Palmas Eliminando Cada Una De Ellas Hasta Que Cierran Por Completo Ahora Si Están Haciendo Que Salga Una Ráfaga De Luz Se Ha Eliminado El Draco Solo Están Llenando De Luz Donde Estaba El Listo El Eliminó Excelente Muy Bien Muy Bien Llega Ahí Florinda Llega Aquí Si Si Hace El Llamado El Humano Luz Se Verifica Verificado Muy Bien Pregúntale El Nombre Por Favor Fierks Fierks Dice Fierks 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 Muy bien Fierks Dimensión Diecisiete Diecisiete Muy Bien También Llega El Papá Las Dos Hermanas Y El Sobrino Por Favor Aquí Está Si Hace El Llamado Los Humanos Luz Se Verifican Verificados Le Pides El Favor A Ellos Que Si Extraen Los Implantes Suben Vibración Como Lo Hacen Por Favor Está Retirando Implantes Cada Uno A su Aspecto Físico En El Niño Son Muy Pocos Termina De Retirar Emana Luminiscencia Y sube Su Vibración Ahora Terminan Los Demás Y Suben Su Vibración Listo Muy bien Muy agradecidos Con ellos Por La Ayuda Pregúntale A la Lucy En este Rescate Quedó Libre La Mamá De Florinda Que murió Hace Tres Años Sí Aquí Está Excelente Muy bien Se coloca A un lado De ella Sí Dile Que si Quiere Darle Algunas Palabras A Florinda Que hizo Posible Esta Liberación A través De la Luz Claro Está Solo Le agradece Por la Liberación Y Saluda A los Demás Humanos Luz De la Familia Es Que O sea Está Fusionado Ya Está Como Humanos Luz Excelente Nos Agradece Dime Que Dimensión Va 16 Muy bien Junto Con La Mamá De Florinda Asciende Todos Los Humanos Luz Que Fueron Liberados Se Retira Los Humanos Luz Que Nos Asisten Se Quedan Con Nosotros Cien Mil Humanos Luz El Resto Te Despides De Ellos Por Favor Se Retira Tenemos A Enki Todavía Aquí Está Muy Bien Acerca De La Charla Que Tuvimos Con Con Este Draco De Las Religiones Las Deidades Y Todas Estas Adoraciones Que Si La Luz Nos Ayuda Un Poco Para Transmitir Este Mensaje A La Humanidad A Las Personas Que Se Encuentran Todavía Atrapados Por Este Esta Trampa Mortal Que Han Colocado Estas Entidades Dice Que Lo Que Dice El Draco Tenía Mucha Razón Dice Que Los Que Los Humanos En Si Tenemos Esa Necesidad De Amor Esa Necesidad De Buscar Pero Es Precisamente El Hecho De Que Nos Han Separado De Nuestro Ser De Luz El Hecho De Estar Buscando Allá Arriba Si Me Explico Dice Que Sienten Que Nos Falta Sentimos Que Nos Falta Algo Sentimos Que La Mayor De Nosotros Sentimos Que Debemos Buscar Más A Dios Que Más A La Iglesia Más Leer La Biblia Más Rezar Más Todo Más Cantar Más Todo Cuando Y Sentimos Que Eso Nos Llena O Queremos Que Eso Nos Llene Pero Nunca Nos Va A Llenar Porque Lo Que Realmente Nos Hace Falta Es Nuestra Luz Dice Que Nosotros Al No Tener Conocimiento Sobre La Luz Solo Conocemos Lo Que Tanto Desde Pequeños Nos Han Dicho Que Existe Un Dios Que Está Arriba Nos Ama Y Y Habla Sobre Los Ángeles Dice Que Esa Historia Que Nos Han Mentido Desde Hace Mucho Lo Tomamos Como Real Porque Queremos Que Alguien Nos Quiera Queremos Que Que A pesar De Todo Lo Malo Que Ha Pasado En Nuestras Vidas Que Las Malas decisiones Que Hemos Tomado Las Personas Que Nos Han Mentido Nos Han Robado Etcétera Queremos Creer Que Hay Alguien Que Nos Ama Y Nos Perdona Y Nos Quiere O Sea Deseamos Eso Porque Nos Hace Falta La Luz Si Me Explico Así Recemos Tanto Así Adoremos Así Vayamos A La Iglesia Todos Los Días Así Hagamos Todo Eso Siempre Sentiremos Un Vacío Un Vacío Que Creemos Que Se Llenará Con Dios Pero Que Realmente No Es Así Y Da Los Invita A Las Personas A Preguntarse Si Alguna Vez Se Sintieron Llenos Realmente En Una Iglesia En Un En Una Religión Dice Claro Que Nunca Se Sintieron Llenos Porque Porque Estaban En Busca De La Luz Solo Que No Saben Dónde Están No Saben Que Fue Lo Que Sucedió Dice Que Nos Han Dado Tantas Historias De Dioses Tantas Historias De Religión Que Nos Han Opacado Tanto La Luz Dice Que Hay Ciertas Ciertas Como Creencias Espirituales Sobre La Luz De Que Nosotros Somos Luz Pero Las Han Tejiversado Han Hablado Sobre Seres Guías Espirituales Que Nos Ayudan A Llegar A Otras Dimensiones O O sea Está Todo Tejiversado Si Me Explico Incluso Esas Esos Seres De Luz Entre Comillas Que Dicen Estos Estas Como Tendencias Espirituales Que Incluso Pueden Ayudarnos A Dañar A La Gente Dice Que Eso No Hace La Luz Dice Que Tenemos Que Estar Firmes Y Saber Nosotros Que Estamos Aquí Escuchando Esto Nosotros Debemos Darnos Cuenta Que Es Lo Que Realmente Es La Luz Dice Que A pesar Que Lo Hemos Estado Escuchando Una Y Otra Y Otra Vez La Luz Siempre Será Amor La Luz Siempre Será Comprensión La Luz Siempre Será Un Amor Profundo En Nosotros Ese Amor Lo Hemos Sentido Lo Hemos Sentido Nosotros A veces Dice Que Nos Hemos Equivocado Pensando Que El Amor Es Algo Como Romántico Cuando No Es Así El Amor Romántico Y El Amor Verdadero Son Dos Cosas Muy Diferentes Dice Que Solo Entenderemos Realmente El Amor Cuando Estemos Listos Para Hacer Esta Gran Conexión Con La Luz Dice Que Toma Tiempo Pero Que Llega Llega Esta Conexión Llega Este Gran Sentir Del Amor Dice Que Que Toma Tiempo Que Incluso Hasta El Ser Más Evolucionado En Esta En Este Ambiente Que Nosotros Hacemos Aún Le Falta Dice Dice Pero No Es No Es Una Decepción Al Contrario Dice Siempre Es Un Camino Siempre Es Paso A Paso Paso A Paso Dice Hay Que Llegar A La Luz No Se Desespere Muy Agradecidos Con Enki Por Por su Mensaje Ese Mensaje Que Viene Directamente De La Luz Y Que Nos Anima A Seguir Adelante Y A Poder Quitarnos Ese Velo De Nuestros Ojos Y De 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 Poder Evolucionar Y Avanzar Te Te A A Se Retira Muy Bien Excelente Vamos a Hacer Contacto Con El Médico Me Dices Cómo Llega Y Como Es Verificado Por Sí, se abrió un portal, descendió y lo verificaron. Muy bien, le agradeces por estar con nosotros. Se le transfiere la información de Florinda. Le dices que tiene 539 implantes, le han producido 729 adducciones y además de eso, tiene toda una patología completa producida por la entidad que se encontraba dentro de ella y que le producía también insomnio, le ha producido estreñimiento, várices, sueños muy pesados y parálisis de sueño. ¿Qué dice el médico? Sí, está abriendo la puerta dimensional y entramos. Entran los humanos luces, cierra la puerta dimensional, se coloca el aspecto físico enfrente, el médico comienza a hacer escaneo y empieza a retirar implantes. Retira del cerebro, de la cabeza, el cráneo. Retira de ojos, de boca, nariz, los oídos. Está haciéndolo de una forma rápida ya que son muchos. Retira con facilidad. Columna vertebral. Retira de corazón, de pulmones. En este momento está retirando del área sexual. Retira de piernas. Rodillas. Pantorrillas y pies listos. Libre de implantes. El médico emana luminescencia hacia los pies. Este está haciendo que suba hacia la cabeza. Está emanando luminescencia en esta parte. Hay un ligero dolor, como un pequeño dolor de cabeza. Está emanando luminescencia y está encerrando toda la cabeza en un casco de luz. Está emanando luminescencia. Se está adentrando hacia el cerebro. Está iluminando las glándulas. El sistema nervioso está iluminado. El cerebro, todo el cerebro está iluminado completamente. Ha iluminado los ojos. Todo este casco está completamente iluminado. Y está como irradiando luminescencia. Y este se está adentrando por toda esta área. La luz está haciendo que se llene todo este casco. Ella está respirando. Y está haciendo que la luz se adentre directamente hacia los pulmones. Todos los pulmones están como llenándose de algo que tiene ahí. El médico está haciendo un movimiento y hace que esto que está en los pulmones se esté saliendo. Está sacándolo y lo está eliminando. Está emanando luminescencia hacia la parte del pecho. Se ilumina el corazón. Se ilumina el timo. Se iluminan las costillas. Se está iluminando toda esta parte. Las clavículas se va hacia la parte de atrás. Tanto los hombros baja hacia los brazos. Y también está pasando por la espalda. La luz se está acoplando hacia la columna vertebral. Los homoflatos se está llevando toda la luz hasta que llega hacia el coxis. En la parte de enfrente el médico emana luminescencia. Está emanando luminescencia hacia las partes de los demás órganos. Hace que la luz se esparza. Está llegando hacia el área sexual. Y al mismo tiempo el médico emana luminescencia. Cuando llega en esa parte la luz se adentra por toda la parte sexual. Está llenando de luz cada partecita. Cada lugar emana luminescencia. Y se crea un aro de luz que comienza a girar. Tanto está emanando la luz. Tanto en glúteos como en la parte de enfrente. Está haciendo que la luz que estaba en la parte del abdomen. Este bajando pasa por área sexual. Pasa por las piernas. El médico emana luminescencia hacia las piernas. Está haciendo que esté pasando hacia la parte de atrás. Está bajando. Está haciendo como un recorrido. Esta luminescencia siento que es un poco más caliente. Está bajando por toda la pierna. Baja pantorrilla. Baja hacia las rodillas. Está bajando hacia los pies. Veo que es como más espesa. Está llegando hacia los pies. Un poco más espesa. Es como si estuviera más espesa conforme más va bajando. En los pies está completamente mucho más espesa. Se está llenando hasta llegar hacia la planta de los pies. Hace un cierre. El médico está haciendo que se adentre luminescencia hacia los pies. Se está saliendo por la cabeza. Y está haciendo que se adentre por los pies nuevamente. Sale por el casco y está haciendo este recorrido rápidamente. El médico crea una burbuja. Crea exactamente dos burbujas que están haciendo como que ella está encerrada en esas dos burbujas. Una hacia la derecha. Una hacia la izquierda. Emana luminescencia hacia ambas. Y es como si en ambas estuviera mandando estas partículas de luz que están adentrándose a tanto a las células de la piel como después de eso. Están pasándose al sistema muscular. Se están adentrando y después pasan hacia el sistema óseo. El médico revisa el aspecto físico. Revisa los ojos. Revisa los oídos. Está revisando la parte de atrás de la cabeza. Emana luminescencia y está llenando de luz aquí en esta parte. Se está llenando toda la parte de la nuca de luz. Está haciendo que la luz esté subiendo hacia esta parte de arriba en la corona. Emana luminescencia y de ahí se está como si estuviese lleno de luz hacia adentro. Y está escurriendo la luz como si fuera luz líquida. Está pasando por toda esta parte. En este momento dejó de doler un poco la cabeza. La veo mejor. Está emanando más luminescencia en toda esta área. Entrando directamente hacia el cerebro. Veo como todas las neuronas están completamente iluminadas. Veo la luz está en el sistema circulatorio, en el sistema respiratorio. Está en circulación la luminescencia. El médico ahora solo está revisando. El médico emana más luminescencia hacia el corazón. Emana más luminescencia hacia el cerebro. Sigue en circulación la luz. Proceso continuo. El médico está haciendo que la luz se adentre. Quedan encendidas las glándulas interdimensionales. Abre la puerta dimensional y salimos. Muy bien, muy agradecidos con el médico por la asistencia. Pregúntale si tiene alguna recomendación para Florinda y su familia. Sí, dice que le anima a hacer este cambio de alimentación, a beber más agua y le anima a también como que llevarlo a cabo junto con su familia. Dice que todo es paso a paso, que no sé, como que lo tome muy acelerado, que es empezar a disminuir el consumo de cárnicos y después llegar al punto de no comerlos más. Muy bien, muy agradecidos con el médico. Se retira. Muy bien, vamos a la casa de Florinda 1, 2 y 3. Aquí estoy. Los humanos, los que nos asisten, eliminan toda la tecnología en la casa. ¿Cómo lo hacen, por favor? Están en la parte de en medio emanando luminiscencia, siendo que haya esta gran explosión de luz, está eliminando tecnología y está cerrando portales. Listo. Excelente, muy bien. Repotencializan burbuja en la casa. Emanan luminiscencia y un grosor, una segunda y una tercera capa. Excelente, muy bien. Tenemos a Firtz, dimensión 17, humano luz de Florinda. Dame con él un momento, por favor. Es cambio, uno, dos y tres. Hermano, amor infinito para ti. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Amor infinito, hermanos. Gracias por esta liberación. Con mucho amor lo hacemos, hermano. Tenemos a Florinda, tu aspecto físico. ¿Quieres darle un mensaje? Sí. Quiero que sepa que es muy fuerte, que no haga caso a lo que Santita dijo. El amor que hay en ti, la luz que hay en ti, es tan fuerte, es tan fuerte como tú. Por eso, tú debes darte cuenta que tú eres, tú eres la que controla totalmente tu vida. No necesitas buscar a nadie para encontrar algo, para recibir algo. Solo te necesitas a ti. A ti y un amor muy grande. Solo te necesitas tú y la luz. Solo eso necesitas. Te diste cuenta, lo sé. Te diste cuenta de la ayuda que podrían darte. Hablo de mí. Gracias. Gracias por aceptar tu luz en lugar de aceptar la oscuridad. Gracias por esa valentía que tienes. Eres muy valiente. Muy valiente. Eres muy fuerte. Quiero que te des cuenta, si tenga que repetirlo muchas veces. Porque cualquier otra persona hubiera hecho lo que esa entidad había pedido. Y hubiese culpado totalmente a las voces en su cabeza. Pero tú eres diferente porque estás llena de amor. Tú eres diferente porque hay una chispa en ti que me busca. Sé que ahora me ha encontrado. Sé que aún falta información. Sé que sí. Pero sé que pronto estaremos juntos. Sé que pronto seremos uno solamente. Vibro tan alto. Vibro y me sientes. Gracias infinitas. Gracias por estar aquí. Gracias por esta ayuda enorme. Gracias infinitas. Hermano, gracias por tus palabras. Sabemos de que le llegan al corazón a Florinda. Y todos nosotros que escuchamos esta información. Nos estremecemos con la vibración del amor. Esa vibración que ustedes nos proyectan. Nos dan. Y ese aliento de vida que todos los días nos animan a seguir adelante. Gracias hermano. Amor infinito para ti. Y quedas en resguardo mientras Florinda hace su proceso de evolución. Y más adelante revisamos para poder hacer una conexión. Gracias a todos. Haz cambio con Denise. Uno, dos y tres. Denise, ¿me escuchas? Los humanos luz de toda la familia quedan en resguardo de la luz. También el de Florinda, por favor. Se retira. Muy bien. Hacen una burbuja donde contengan a Florinda y a cada miembro de la familia, por favor. Emano en luminescencia. Listo. Muy bien, excelente. Sio Delfa, ¿alguna recomendación o mensaje? Dice que hemos aprendido mucho en esta sesión. Dice que no lo tomemos como a la ligera, sino que aprendamos realmente de lo que hemos escuchado. Dice que lo que dijo Enki lo tomemos como una tarea y que regresemos solo un momento a ese pasado, donde fuimos como creyentes de esto y nos demos cuenta que es verdad, que nos sentíamos vacíos y que ahora estamos llenos de amor. Muy agradecido con Sio Delfa por su apoyo. Sí, se retira. Muy bien, muy agradecidos con ellos. ¿Listos para volver? Se retira. Les agradecemos muy bien. Listo. Vamos a volver. Denise, bienvenida, excelente trabajo, muy bien. Qué gran trabajo se hizo hoy. Muy buena investigación y transmitir realmente ese mensaje directamente de la luz. Florinda, ¿puedes abrir tu micrófono? Muy bien, Florinda, cuéntanos qué sentiste mediante esta terapia interdimensional. Pues, la verdad, lo que le puedo decir es que todo eso de mi vida pasada me parece mucho a lo que viví. Todo esto, puedo decirte, es idéntico. Idéntico a mi vida de presente. Impresionante cómo se repiten una y otra vez las vidas en este holograma, tratándonos de atrapar cada vez más. Cuéntame, ¿qué más sentiste en el cuerpo? Pues, cuando me estaban quitando las implantes, me dolió un poco acá, en la nuca. Y, como siempre, ¿no? Como me decía antes, pues, me decía que no me iba a soltar, pero yo lo dejo. Lo dejo. Y ya cuando me usaban los implantes, sentí como un hormigueo, unas cositas. ¿Y cuando te habló tú, Manoluz, qué sentiste? Mucho amor. Mucho amor porque, a verdad, a mí me gusta mucho amarnos. No me cuesta trabajo. Excelente, muy bien. Florinda, de hoy en adelante, vamos a hacer cambios importantes. Cambios de alimentación, como nos dijo el médico Saturno. Vamos a hacer cambios en muchos aspectos. Voy a enviarte una información para que comiences a leer a partir de hoy y empezar a sentir bastante mejoría en todas tus patologías y comportamientos. Y también tenemos un programa de revisiones que también nosotros tenemos para ayudar a las personas en esa transición, para ver su evolución, para ver cómo van en ese proceso. Ya toda esa información te la envían por el interno para poder que tengas acceso a esas revisiones. Florinda, una pregunta. ¿Publicamos esta información? Sí. Sí. ¿La publicamos? Muy bien, excelente. Muy agradecido. ¡Gracias! ¡Gracias!